Tras la publicación de la norma que establece la facultad del fiscal para solicitar el embargo de los vehículos que ocasionan accidentes de tránsito con la finalidad de asegurar la cobertura de los daños generados, la dirigente transportista Teresa Cueva criticó la disposición. Lo que nos preocuparía es, nosotros sí o sí como formales vamos a tener que tomar las medidas correspondientes para asegurar todo lo que se nos viene adelante, porque si hay un tema de reglamentación de 90 días, la reglamentación solamente es para hacer una página donde verificarán qué unidades están comprometidas en estos casos, pero las eventualidades se empiezan a aplicar, la norma está vigente a partir del siguiente día de su publicación y si hubiera cualquier, alguna eventualidad y algún usuario, este, se vería en la decisión de que tanto el juez o el fiscal o la policía no actuó de acuerdo a cómo está la norma, sería causal de alguna denuncia, cualquier autoridad, ¿no? Pero nosotros nos preguntamos, nosotros como en el caso de nosotros los transportistas formales, vamos a cumplir, vamos a ver cómo respaldamos esto a través de un seguro a todo riesgo, de una póliza de responsabilidad civil corporativa, del número de flotas de las empresas, pero qué pasa con el transporte informal, cuál es la seguridad, qué es lo que va a hacer la autoridad en este momento para ayudarnos, ¿no? Porque todo es una inversión. Asimismo, Teresa Cueva explicó que esta norma debe tener mayor énfasis en su regulación para los transportistas informales, ya que son estos los que muchas veces no cuentan con el respaldo para la cobertura de los daños ocasionados por un accidente de tránsito. El cuarto de esto dice que si la unidad queda inservible para poder llegar a un acuerdo en este problema, el tercero civilmente responsable tendrá que poner otra garantía para garantizar la indemnización del daño causado. Entonces, yo creo que esto nos lleva a una reflexión, lo que tenemos que hacer en este momento es sensibilizar al operador, dar una mejor señalización horizontal y vertical a las vías, darle una mayor fluidez al tráfico y que también la policía haga su trabajo, porque lamentablemente no se respetan, las vías son de dos carriles y tenemos tres filas. Gracias. 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 Gracias.